¡Suscríbete al canal! 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 También agregado para autoconocerse. Ahora, cantidad. ¿Cuántas veces es normal y cuántas veces no? ¿Cuántas veces es sano y cuántas veces no? No, no hay un parámetro. Puede ser que nunca lo hagas porque realmente lo has probado y no te... Claro, no conectás con esa actividad, no es para vos. Tenés un espectacular sexo con tu pareja y no le hayas sentido a la masturbación. Está bien. Lo importante del tema masturbación, ¿saben cuál es? ¿Cuál? Es quitarle el estigma de que es algo cochino, de que es algo malo, de que es algo culposo, de que es algo asociado al castigo y a aspectos morales como negativos. La masturbación es un acto de autoconocimiento y de amor propio. El que lo quiere practicar todos los días, que lo practique. El que no lo quiere practicar todos los días, que no lo practique. Bien, perfecto. Si me preguntas, ¿hay un límite donde se puede estar transformando en una enfermedad? Bueno, sí, obviamente. O sea, de lunes a lunes... ¿Vos eso querías? Eso, de lunes a lunes, no. Vamos, digo, la verdad es que la masturbación me da tanto placer que me quita la parte física, ¿no? O entrar en la parte física. Estás hablando de una relación sexual, ¿no? ¿Para qué querés decir? La verdad era falsa. Me quita la parte física. Me quita... Excitación. La excitación con el otro. Como que me gasto... Digo, me encanta tanto el autoplacer que me quita, digamos, la verdad, placer con el otro. Falso, falso. Falso. Son cosas distintas. No te podés copar con el autoplacer y después decir, che, que embole... Lo que te podría llegar a pasar, supongamos, imaginemos un caso, vamos a imaginar un caso hipotético... Imaginemos. Que no estás tan conectado con esa persona con la que estás en el encuentro íntimo, no te gusta tanto en realidad, no hay tanta química, entonces terminás disfrutando más el acto de la masturbación que el acto de estar ahí compartiendo con un otro. Pero esto no es lo típico. De hecho, la masturbación es algo que vos podés hacer en cualquier punto del sexo, no hace falta que sea solo en la previa, lo pongo entre comillas la previa porque no hay previa en el sexo, no hay previa, plato fuerte, postre, es todo sexo. Pero es algo que vos podés hacer durante el acto sexual y también de forma íntima y privada, vos en soledad. Entonces, si vos lo querés hacer con tu pareja en cualquier punto del acto sexual, está bien. No te vas a gastar la libido, el deseo y las ganas por practicar la masturbación. Esto es un mito. Muy bien. Vamos ahora sí, porque, claro, el consultorio en el último tiempo, ha tenido mucha repercusión en la pantalla del 9 y fuera. En Mendoza se habla del consultorio, se habla del único programa de sexualidad en la televisión mendocina. Rompió todo tipo de estructuras, por eso estamos acá con Eva, quien lo conduce, quien lo lleva a cabo este programa. Y vamos a hablar justamente de otro de los temas fuertes, fue preservativo en el sexo oral. ¿Lo usan los mendocinos? Hashtag sí, hashtag no. A ver qué dijeron. ¿Al tener sexo oral de alguna forma con preservativo o no? No, realmente no. Me cuido yo. Aparte, no con preservativo en ese momento preciso. ¿Vende a la mujer? No. No, porque tengo pareja estable. A veces. Sí, bueno, yo tengo pareja estable hace muchos años, entonces, por lo tanto, pruebas anuales, ETS, etcétera, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Con mi pareja, sí. Siempre hay que cuidarnos, siempre. Porque si no hay enfermedades, todo, y hay que cuidarnos. Adiós siempre. Adiós siempre. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí vemos. Sí, sí, sí. Me encanta. Digo, me parece súper sorprendente que se animen. Sí. Y lo celebro y me encanta, ¿no? Que esté Pipi, le mandamos un beso, ¿no? A Belú, la notera, y que se prendan, ¿no? Y que digan, sí, me prendo, sí, voy a hablar de esto. Bueno, ¿qué pasa con el sexo oral y el preservativo? Muchos dijeron, no lo uso. ¿Viste? Muchísima gente. Claro. A ver, discriminemos lo siguiente, que algunas de las personas a las que entrevistaron, que coincido con vos, Goga, les mandamos un beso y muchísimo amor. Que sigan hablando. Gracias, gracias por participar. Y genial, porque esta es la idea. Así que todos los que quieran participar, váyanse ahí, se prenden, la buscan a Pipi y se prenden. Bien. Algunas de las personas lo dijeron. Sí tenés pareja estable, ¿sí? En esa pareja estable está pautada la exclusividad sexual. Es decir, además de que tenés pareja estable, no tienen otras relaciones. No hay otras personas, porque vos podés tener una pareja estable, pero que sea abierta. Donde tengo otras relaciones con otras personas. Y además, estás seguro y estás segura de que tu pareja no tiene y no es portador de ninguna enfermedad o infección de transmisión sexual. En ese caso, el cuidado con preservativo para el sexo oral, podríamos relajarnos, podríamos exceptuarlo, podríamos no estar tan atentos. Ahora, si estamos hablando de sexo casual, un encuentro de una noche con alguien a quien no conoces, con alguien a quien estás conociendo por primera vez o con alguien que sabes que tiene otras relaciones con otras personas, por favor, es súper, esto no en muchos lados te lo explican, pero es súper frecuente la transmisión de un montón de enfermedades y de infecciones de transmisión sexual graves a través del sexo oral. Entonces, para el caso del sexo oral al pene, colocar preservativo. Para el caso del sexo oral a la vulva, colocar campo de látex. Que mucha gente lo que dice es, pero es que no encuentro campo de látex. Y tienen razón, porque no es tan fácil encontrarlo. Pero ¿sabes lo que haces? Agarras un preservativo, le cortas los dos extremos, lo abrís por el medio y listo. Ese es tu campo de látex. Lo apoyas sobre la vulva y el sexo oral va sobre el campo de látex para evitar el contagio de un montón de enfermedades graves que te podés contagiar en el sexo oral. Bien, 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 bien. O sea, hay que usar preservativos en el sexo casual. ¿El de pareja sí o no? Cuando tengo una pareja hace año, por ejemplo, hace 10 años y estoy con la misma pareja. Bueno, ahí retomamos lo que decíamos recién. A ver. Normalmente, si estamos seguros, si la pareja es estable, si no hay otras personas involucradas, si yo estoy con... estamos los dos seguros de que no hay infidelidades, no, no es necesario. Frente a cualquier duda, es preferible preguntar, es preferible chequear, es preferible hacerse un estudio médico. Ojo con los estudios médicos, porque, por ejemplo, yo me puedo hacer un estudio médico hoy y no me da que tengo ninguna infección de transmisión sexual. Pero existe lo que se llama la ventana en el tiempo de las enfermedades de transmisión sexual, que es que muchas veces somos portadores silenciosos. Y dentro de tres meses a mí se me va a activar una infección de transmisión sexual y yo no lo sabía. Porque cuando yo me hice el estudio de sangre, a mí me dio negativo, pero en tres meses se me activó y yo te he estado contagiando todo este tiempo. Entonces, te lo hacés hoy y te lo volvés a hacer en tres meses. Y ahí sí ya estás seguro que no y segura que no tenés ninguna infección. Perfecto, muy bien. Y vamos a este, al punto P, ¿no? Y cuando uno habló del punto P, ¿no? Y el punto P, vamos a aclarar a la gente y corregime, Evi, es el punto de mayor placer del hombre. Y tiene que ver que está en el ano. Te dije así muy... está dentro del ano. Claro, pero punto P... A ver... P es por... Por... Sí, la de ya sé de la próstata. ¡Claro! Sí, 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 sí. Sí. Punto P es por la próstata. El tema es el siguiente. Para llegar a estimular profundamente el punto P, tenemos que ingresar... En el ano. Por el ano. También se puede estimular por afuera. Ah, ¿cómo se llega por afuera? Y por afuera tenés que encontrar... Tenés que encontrar un área que es un área rugosa, es un pequeño bultito que existe entre los testículos y el ano. Entre los testículos y el ano, si vos acaricias, haces unas caricias ahí en esa zona, vas a estar estimulando también terminaciones nerviosas que llegan de la próstata. No es lo mismo que ingresar directamente a la próstata, encontrar la próstata y estimularla directamente, pero como mecanismo inicial para quien no se anima a recibir esa penetración anal, porque puede ser que muchas personas no se atrevan todavía, no estén listos para la experiencia, pueden estimularlo desde afuera también. Pero si quieren estimularlo, ¿querés que te diga cómo estimularlo desde adentro? No sabés, pero no sabés el exterior. Está bueno el exterior. Claro. Está bueno. O sea, para ir para estimular. Digo, la persona que no se anima a que le introduzcan un dedo, o un consolador, lo que sea, por el ano, vamos por esa parte. Sí, totalmente. Ahora, ¿querés que te diga cómo estimularlo desde adentro? ¿Eh? ¿Querés que te diga cómo se estimula desde adentro? No, la producción me dice que tenemos el video del consultorio, después me decís. Vamos a ver lo que dijo la gente acerca del punto P. Con esta casualidad nunca, por lo menos no me ha tocado, no. No, 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 nunca. ¿Y alguna vez te ha tocado estimular a un hombre en el ano o no? Sí, no es algo que todos se animen a hacerlo, pero sí, algunos son más abiertos que otros. ¿Cómo fue tu primera vez que tuviste que hacer eso? ¿Cómo fue tu experiencia? Y fue un poco rara, pero bueno, si hay química y está todo bien en la pareja, se puede hacer. Perfectamente. Perfectamente se puede hacer. Perfectamente. Y me encanta, me encanta la gente. Bueno, y esto de la pareja, y es verdad que por ahí a muchas mujeres le pasa, que mujeres que lo toman con una trolea y a otras que las descolocan, ¿no? Claro. Méteme un dedo. Necesito que me metas un dedo, o sea, necesito. Un varón, diciendo eso a una mujer. Claro, digo, a muchas mujeres las descoloca, a otras que no, a otras que naturalizan, pero a muchas que necesito que me metas el dedo, un objeto, lo que sea, me da mucho más placer. Y ahí vos decís, pero ¿cómo? Pero eso estamos hablando de una pareja heterosexual donde el hombre pide estimulación anal. Claro. Bueno, ahí lo que se pone en juego son los mitos, las falsas creencias, la cultura machista, de que si te gusta la estimulación anal, si sos varón o si tenés un pene y te gusta la estimulación anal, no puede ser, no puede ser que te guste que nada ingrese a tu cuerpo. Vos tenés que ser el penetrador. Esto es un mito tremendo. Ya vamos a llegar a sexo anal, pero el ano es una zona erógena súper, súper erógena. Es una zona que recibe y a través de la que sentimos muchísimo placer. Entonces, sí, gente, hay muchas personas abiertas de mente que, bueno, ha experimentado, ha probado, le gusta y no se resiste, lo disfruta. Es parte de mi cuerpo, ¿no? Y volviendo un poquito a la pregunta de cómo darle placer, ¿no? A través del punto P. Al punto P. Muy bien. Bueno. ¿Vaselina? ¿Saco papel y lápiz? ¿Vaselina? Sí, por supuesto. ¿Vaselina? Claro, exacto. Lubricante, mucho. Mucho. Vamos a empezar de a poco. Se estimula primero. Igual pueden ir al canal de YouTube y buscar los capítulos de sexo analito. Obvio. Pero necesitamos rating, así que tenés que explicarlo acá. Bueno, muy bien. Entonces, vamos, papel y lápiz. No, primero estimulamos por afuera. Podemos comenzar estimulando el punto P desde afuera también. Luego nos vamos más cerquita del ano. Estimulamos la zona externa del ano con caricias, con rozamientos suaves. Vamos de a poco. Una cuestión a tener en cuenta es que no necesariamente porque hoy lo empieces a probar significa que hoy vas a llegar al punto P. Puede ser un proceso que te tome un montón de días, un montón de semanas hasta que realmente las dos personas se sientan cómodas como para llegar hasta el punto P. Vas a ir ingresando con lubricante suavemente, de a poco, de a poco, de a poquito. Podés usar también la ayuda de algún juguetito sexual como para que lo que tiene que ocurrir es que el ano se dilate y el efinteranal se dilate. El efinteranal es como una tapa que tenemos adentro del ano, entre el ano y el recto. Ese efinteranal está todo el tiempo cerrado porque si estuviera abierto se saldría la materia fecal, digamos. Está cerrado. Entonces vos lo que tenés que lograr es que naturalmente se abra. Eso viene con mucha relajación. Toma tiempo, toma amor, toma cariño, toma pasión. Si no tengo una de las preguntas, de esto de que, bueno, la verdad es que cuando vamos a charlar con mi pareja y vamos al sexo anal, bueno, el ano lo tengo que tener limpio. Esto es una realidad. Sí, es muy importante. Es importante. El enema, más allá del enema, ¿qué pasa con lo otro? Sí. Me da gracia esto, me da gracia como gracioso. ¿Qué pasa qué? ¿El enema qué? ¿Cuál era la pregunta? No, más allá del enema, ¿con qué otra cosa se puede limpiar? No, una ducha anal, suponete. ¿Qué ducha anal? Una ducha anal es un enema casero. Ah, bidet. Claro, el bidet o la ducha manual. Y lo que intentas es, claro, como relajar todos los glúteos, las nalgas, relajar y mojar la zona. Y lo que haces es como hacer una contracción hacia adentro como intentando que el agua ingrese y luego la liberas. Bueno, digamos muy casero. Y también muchas parejas estables ya no hacen enemas, porque imagínate, es como una preparación de horas antes. Además, ir a la farmacia, comprar enema, hacerlo. Y además, bueno, es toda una situación como bastante trabajosa. Tal vez mucha gente, muchas personas lo que dicen es, lo hago cuando estoy conociendo a la persona. Después, bueno, me limpio bien, me higienizo bien, estoy seguro, segura de no tener restos de nada, porque es importante para la higiene. No solo la higiene, sino también la salud, la situación higiénica y de salud general. Imagínense, además que después en el sexo es muy importante que te laves las manos, que te higienices los genitales, porque cualquier resto... Él está tentado, Goca, enfóquelo. No, no estoy tentado. Bueno, es que a muchos también nos agarra como pudor, cuando tenemos que hablar de estos temas. Entonces, bueno, también nos agarra como... Me tiento un poquito, ¿viste? No te voy a decir, me da como calorcito eso. Bueno, a mí también. No se te nota vos. Yo tengo que representar... Ojo, soy muy liberal, pero cuando uno tiene que tocar estos temas, que también le da como vergüencita, calorcito. A uno le da, ¿no? Y me encanta tu naturalidad. Yo creo que eso hace el éxito del consultorio, tu naturalidad para hablar de las cosas, ¿no? Esta cosa de que sí, hay que limpiarlo, ducha, nal, yo qué bien, ¿no? Y la verdad, sos admirable, Evi, para todos. Creo que en verdad. Yo creo que si tuviera que explicar esto, me da como calorcito. Por eso me entiendo, ¿viste? Por eso me... Bueno, pero mira, yo te voy a decir, cuando nosotros empezamos... Una cosa es ser sexóloga en el consultorio, donde estás con un paciente, estás hablando en términos médicos, estás como construyendo una situación de sesión de terapia y realmente otra cosa distinta es pararse frente a la cámara. Y hablar. Para mí también ha sido un proceso. Sí, sí. A todos, yo creo que a todos. Y me gusta que se empiece a naturalizar todo esto. Juguetes sexuales. Igual nos faltó el punto P. Pero bueno. ¿Qué nos faltó? Y nos faltó llegar al punto P. ¿Dónde está? Ingresás, Alano, ¿dónde está el punto P? ¿Dónde, dónde? Te venís hacia el vientre. No subís hacia arriba, hacia el recto. Te venís con el dedito hacia el vientre, hacia el ombligo. Y ahí nomás, apenas ingresás en la segunda, tercer falange, encontrás un bultito. Ese es el punto P, ni más ni menos. No lo aprietes. No, porque si lo aprieto, ¿qué pasa? No. Explota. No. Suaves caricias, suaves golpeteos. Lo ideal es hacer así como el gesto de venir. Ese es el... Y eso excita. Uh, libera unas sensaciones de placer, porque ese es un centro nervioso lleno de terminaciones asociadas al placer. Así que eso genera... Bien. A muchos hombres les provoca una ejaculación espontánea. Ah. O sea, es fuerte la sensación de placer. Nunca lo descubrí, entonces. Vale la pena investigar. Investigar, hay que descubrirlo. Bueno, entonces nunca me pasó. Me da, hay que descubrirlo, hay que descubrirlo. Hay que llegar al punto P. Sí. Hay que llegar al punto P. Y ahora sí, vamos a los juguetes sexuales. Programa, mucha repercusión, pero sobre todo, un objeto tuvo mucha repercusión en los hombres, ¿no? Que tiene que ver con el huevo. Ah, mirá. El famoso huevo. El huevito masturbador. Huevito masturbador. Muy bien. ¿Qué dijo los mendocinos? ¿Lo conocen este objeto? Mirá. No lo he investigado. No, no lo conozco. Para mí, para la parte de la mujer, digamos, de lo que me imagino yo, para meter los dedos, puede ser. Es para el chico, no es huevito, es para colocarlo sobre el pene y estimular. Y la verdad no parece como una especie de capullito que se pondría encima del pene, pero no sabría decir para qué. No. No, yo no lo conozco. Supongo que por la forma para el pene. En la parte de arriba. El sombrerito, ¿no? Bueno, se va a salir eso. Bueno, el huevito, el pavo, todo huevito, ¿no? Es un, le decimos a la gente, es un, bueno, está en el canal de YouTube, obviamente, para que puedan chusmear todos los juguetes sexuales que Eva mostró en el consultorio. Pero bueno, es un huevo blanquito donde es como, ¿qué tiene adentro? Es un capuchón. Una capuchón, ahí está. Es un medio, es como si fuese un medio huevito duro, pero cortado así, acá. Y es un capuchón de silicona. ¿Cuál es la característica que tiene? Que por dentro, es una silicona muy blandita, y por dentro tiene rugosidad, tiene textura. Entonces, sí se coloca sobre el pene erecto, obviamente, o semi-erectos, no sobre el pene que no tenga una erección, sino erecto, semi-erecto, y lo que se hace es que se empieza a utilizar con lubricante, el huevito trae lubricante, pero también puedes usar un lubricante que tengas vos, se empieza a realizar el movimiento de la masturbación al pene, así que es un movimiento hacia arriba y hacia abajo, haciendo cierta presión, y la rugosidad que tiene adentro el huevito genera como un estímulo de roce en el glande. El glande es la cabecita del pene, que es a donde realmente están toda la mayoría de las terminaciones nerviosas del pene, y es a donde realmente en todo el glande se siente el verdadero placer. Entonces, con el huevito vos lo que estimulás, con esas como marquitas y rayitas que tiene el huevito por adentro, estimulás el glande por excelencia. Así que, bueno, se disfruta mucho, gusta mucho, es súper barato, es súper accesible, sale, bueno, como 500 pesos, no sé, es realmente muy económico. Y se puede disfrutar. Y se puede usar en pareja, solo, y es un juguetito práctico. Vamos al siguiente tema que me gusta mucho, que es la pornografía, ¿sí? Por suerte ahora está mucho más liberal todo, y bueno, mirás porno, sí, miro porno, qué tipo de porno mirás. Y yo siempre dije, uno lo puede ayudar para las posiciones, ¿no? Uno puede ayudar para las posiciones. En mi caso yo te digo que yo miraba, no, miro, pornografía para las posiciones. Yo digo, ¿qué posición nueva puedo aprender, no, en esto? Es muy bueno, bueno, para mí. Yo cuento mi autotestimonio, ¿no, en esto? Pero yo miro, digo, las posiciones, ¿viste? Hay algunas que no probé, esta así, esta, ¿cómo será esta? Esta complicada. Y algunas me pasó que entre la ficción. Y la realidad, había como una cuestión, mucha diferencia. Es que ese es el problema. No llegaba mucho, o sea, de crisis físicamente, algo pasaba, que no llegaba con ciertas posiciones. Pero vamos a ver qué decían los mendocinos. Miran pornografía, hashtag sí, hashtag no. Porno después, ¿son de practicar alguna posición o algo que han visto o no? No, yo no. No, 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 generalmente no. Sí, para eso se ve. Claro, para aprender. Sí. Maravillosa jugada. Intentamos, sí. Vamos aprendiendo, tagajito. Tengo pareja, pero sí, o sea, está buenísimo. De eso sí aprendes un chingo de huevos. Así que sí. Creo, creo que sería más una, es una que es como una especie de cangrejo, para así decirlo. La chica tiene que estar así tirada, toda volada para atrás, y es como que vos va a aprovechar y te vas arriba a hacer esto. Está bueno, sí, pero sí. Está muy bien, ¿eh? Ahí están los mendocinos opinando de esto. Bueno, muchos opinaron como yo, ¿no? Digo, cuando uno tiene que, la verdad es que a todo lo que nos pasa es, queremos incorporar algo nuevo en el sexo. Claro. No solamente una posición, sino decir, bueno, a ver, ¿qué puedo incorporar? En mi caso, y creo que coincidimos con muchos mendocinos, mirábamos para las posiciones, ¿no? Che, esta posición está buena, esto no. Después vemos qué sucede, ¿no? Claro. ¿Ahora no te pasó, Evita? Claro. ¿Vos mirás porno? Chan, chan, chan. La psicóloga no revela sus secretos. No, bueno, pero acá estás como entrevistada. No, como sexóloga. Como sexóloga. No, sí. Yo te puedo entrevistar, tengo el poder de entrevistar. Mirá, la verdad es que... Mirás porno. Miro muy poquito. Bien. Muy poquito. ¿Pero te ha ayudado en algo? Sí, bueno, lo que pasa es que la pornografía, a ver, ¿cuál es el éxito de la pornografía? Que es un estímulo masivo para el cerebro, es tan gráfico, es tan literal, es tan todo revelado que tu cerebro de inmediato comienza a liberar hormonas de placer y hormonas asociadas al sexo, o sea, en un segundito te encendés, te excitás, te calentás. Es una ayuda muy estimulante. Pero bueno, y también ayuda a activar la creatividad, ayuda a activar a las parejas que por ahí llevan bastante tiempo y tienen como la libido dormida, estamos cansados, hace un montón que no probamos nada nuevo, pero bueno, la pornografía tiene como ciertas cláusulas, no siempre está recomendada, genera muchas falsas expectativas, le condiciona muchísimo la mentalidad a los adolescentes que creen que el sexo es eso, es lo que se ve en la pornografía y el sexo y la sexualidad no tiene absolutamente nada que ver con ese mecanismo frío robótico de bombeo que vemos en la pornografía donde los cuerpos no son reales, los genitales no son reales, el sexo no es real. Pero algunas hay una historia, no es tan tan así robótico. Hay una historia de... No hay historia, no es tan robótico. Yo estoy a favor del uso de la pornografía como una ayuda, como un mecanismo de estimulación usado instrumentalmente, eventualmente. Usar mucho la pornografía sí que les digo que no es bueno porque comienza a generar falsas ideas y además es hiper adictiva. Hay muchísimos problemas de adicción a la pornografía y a la masturbación por el uso de la pornografía. Problemas. Gente que pierde el trabajo, gente que pierde dinero, gente que es estafada por el uso de la pornografía. Es grave. Es grave, grave. Seguimos en la calle porque también con respecto a este tema, en el consultor le preguntaron cuántas veces mira pornografía. Eva dijo que es grave. ¿Cuál es el límite entonces? Es la mendoza y nos hablará. A veces a la semana ven porno. ¿Cuántos días tiene la semana? Ocho. ¿Tira ese potencial? Una, ponele, como mucho. Hay otras cosas ahora, hay otras cosas. Ahora no es muy necesaria la pornografía. Estoy tratando de sacar un poco el consumo porque me parece que está un poco loca. Y por ahí al tener una pareja también hace que el estímulo cuando estás con la pareja no sea el mismo. Así que estoy desmitificándome con eso. Ninguna. No sé. Pasapalabra. ¿Una vez? ¿Dos veces? Dos, tres veces por semana. Amor todo el mismo. Yo una vez a la semana, más o menos. Llevas un conteo, no sé, necesitaría una especie de bibliorato así para ir marcando. Así que clase de día y a qué hora, viste. Queremos decir que con Eva amamos, no sabemos cómo se llama, pero lo amamos. Te queremos, te queremos. Sí, sí, sí. El próximo conductor, ¿no? De acá. Sí. Por lo menos notero, acompañante, por lo menos. Se tiene que sumar. Se tiene que sumar. ¿Hay un límite? Como dijiste, bueno, la verdad es que la pornografía no es bueno si uno se vuelve adictivo. ¿Cómo se vuelve? ¿Hay un límite? Mira, el límite es el perder el control. El límite es que no seas vos quien elige. En este momento quiero tener un rato para mí, voy a ver algo de pornografía. Bueno, estoy esperando la situación, ya el sábado tengo un ratito. No sé, estoy armando una situación imaginaria, ¿no? Pero el límite es cuando tenés que hacerlo porque si no te sentís mal. Bien. Entonces te encontrás a vos mismo o a vos misma cayendo en la pornografía. Aunque tenías que hacer otras cosas, tenías que trabajar, tenías que atender otros asuntos. Empezás a llegar tarde a tus citas, a tus reuniones. Empezás a perder vida social. Empezás a dejar de hacer deporte porque no podés desengancharte. Pedí ayuda. Es el límite cuando te controla a vos el objeto, que en este caso es la pornografía. Igual puede sucederte con la masturbación, que estés sufriendo porque no podés parar de masturbarte. Este también es una adicción bastante común. No lo haces por placer, ya no lo disfrutás, lo haces como compulsión. Porque si no me masturbo, me siento mal. Me empiezo a sentir angustiado, deprimido, ansioso. Pedí ayuda. Bien. La masturbación y la pornografía tienen que ser experiencias de bienestar. Perfecto. No de sufrimiento. Perfecto, Debbie. Nos quedamos sin tiempo. ¡Ay, qué rápido! Quiero agradecerte, ¿no? Agradecerte y sobre todo también resaltar eso. Resaltar tu buena conducción. El programa tiene mucha calidad porque no es... Es una profesional la que está hablando allí, ¿no? Es una sexóloga la que te habla. Y no es menor, ¿no? Si hubo las dudas, un programa que rompió tabús en nuestra querida Mendoza y donde los mendocinos se animan a hablar. Y eso es importante. Se animan a hablar lo que nos pasa a todos. Solamente que pocos visibilizamos estas situaciones. Gracias, Debbie. Y éxito. Éxito, éxito. Sé que te está haciendo muy bien te voy a ir mejor. Éxito. Gracias, gracias. Y gracias a todos y a todas. Ahí está. Eva Rodríguez pasó por No Culpes. A vos que estás en casa te digo gracias por acompañarnos. Mañana se viene la astrología. Porque algo pasa con la luna, niño, ¿eh? Así que no te lo pierdas. Hasta mañana que descanses. Dale. Dale. He aquí, video. Dale.